voy a explicar el proceso de instalación de zoom en un pc en un portátil en google en el buscador de google escribimos z o o m en la línea de búsqueda le damos enter en el listado de búsquedas en el listado de resultados de la búsqueda en la primera opción en el link hacemos clic que nos lleva a una página zoom punto us en esa página en la parte superior hay una barra de color negro al lado derecho hay un menú desplegable con la opción descargar su cliente que está resaltado en azul hacemos clic y eso nos lleva a una página de descargas hay diferentes opciones de descarga nosotros vamos a utilizar la primera en este caso la primera opción es su un cliente para reuniones esta opción es un cliente para reuniones vamos a el botón descargas download que estoy señalando acá con el mouse aquí me indica qué versión voy a descargar y hago clic sobre el botón de descargas aquí aparece el proceso de descarga una vez termine le decimos abrir al finalizar dejemos que descargue aquí ya descargó le decimos abrir esperamos un momento nos debe aparecer una barra de instalación allí nos muestra el proceso de instalación debemos esperar a que se complete la barra nos va indicando el proceso de instalación una vez termine debemos esperar a que aparezca una ventana emergente debemos esperar unos segundos y aparece con dos opciones entrar a una reunión o ingresar a zoom si ya me enviaron al correo la identificación de la reunión digo entrar a una reunión aquí me pide el id de la reunión entonces colocamos vamos a colocar un número al azar con qué nombre me quiero identificar acá coloco el nombre si quiero que lo recuerde para futuras reuniones o lo deshabilito si quiero tener audio o no si quiero tener vídeo o no quiero tener vídeo vamos a dejar solo audio por ejemplo y quiero que recuerde mi nombre le digo unirse en este caso me bota un mensaje de error porque la reunión no existe me pide que revise el correo donde tengo la información le dedico salir nuevamente me envía al menú de opciones que son entrar a una reunión e ingresar la otra opción es ingresar aquí puedo colocar el usuario y la contraseña o loguearme con mi cuenta de google o de gmail y también lo puedo hacer con la cuenta de facebook voy a hacerlo con google con gmail cuando le doy click me envía aquí a una página de google donde me pide que me identifique con mi cuenta de correo le digo en el botón siguiente aquí que estoy señalando me pide la clave en este caso ya la tiene ahí y le digo siguiente espero a que ingrese le digo abrir zoom y me aparece una ventana emergente con las opciones esperemos unos segundos la primera opción es crear una reunión eso lo veremos en un próximo en un próximo video o me puedo unir a una reunión que ya vimos como se hace una identificación con que nombre lo quiero hacer y si quiero tener video y si quiero tener audio también puedo agendar una reunión o compartir una pantalla si en una posterior oportunidad quiero volver a utilizar el aplicativo zoom me voy al escritorio de windows y allí busco un icono un acceso directo es una camarita que está en un recuadro azul y bajo él dice zoom hago clic y él me llama nuevamente el menú de opciones y en la parte superior puedo cerrarlo con la X y